Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Diagnóstico y Debate. Es como venimos diciendo siempre, en nuestro país se hacen cosas realmente importantes, trascendentes, en todos los órdenes. Y entonces nuestra intención es que ustedes las conozcan, y para ello invitamos justamente a los encargados que realizan esas cosas como para alcanzar determinados objetivos que benefician a la gente. En este caso en particular estamos con Vera Sánchez, que es cofundadora de Solvers, ahora nos va a explicar de qué se trata Solvers, que independientemente también es vocera de ASEA, la Asociación de Emprendedores. Y por otro lado también es politóloga, así que bueno, es importante. Vamos a hablar de política, ¿está bien? Sí, me encanta. Gracias por venir, mi estimada Vera. ¿Qué es Solvers? Bueno, antes que nada gracias por la invitación y por el espacio. Solvers nace allá por el año 2013, como una plataforma para poder conectar a personas que buscan ayuda de confianza en sus hogares con personas que pueden realizar esos trabajos. En un principio nos encargábamos de varias actividades del hogar, y al poco tiempo nos dimos cuenta que teníamos una gran oportunidad en el trabajo doméstico, en el servicio doméstico, y hacia ahí nos enfocamos. Entonces Solvers, desde ese entonces, es una plataforma de internet para poder encontrar personal doméstico de confianza. Nacimos en Argentina, luego nos expandimos a México, Chile y Colombia, donde actualmente tenemos operaciones, y hace aproximadamente dos años lanzamos una nueva herramienta que se llama Solvers Pagos, que no es solo para el que necesita una empleada, sino para aquellas personas que ya tienen empleadas domésticas en sus casas, y quieren automatizar el pago del sueldo y los aportes, que es obligatorio, pero que mucha gente se hace lío al respecto, no entiende cómo debe hacerlo. Entonces Solvers automatiza todo ese proceso. La persona que tiene la empleada doméstica nos dice que quiere automatizar el pago, nosotros solo le pedimos una cuenta bancaria de dónde hacer el débito, todos los meses se debita el sueldo y el aporte de la empleada, y se paga lo que corresponde. Y en el caso de las empleadas, lo que tuvimos que hacer fue generarle la posibilidad de cobrar ese sueldo, y para eso les abrimos a todas una cuenta sueldo, lo que nos permite trabajar mucho en la inclusión financiera de estas mujeres de la base de la pirámide. Que no importa la cantidad de horas que trabajen, ya pueden cobrar su sueldo en una cuenta sueldo. Y a partir de esto, bueno, empezamos también a ofrecer productos financieros para mujeres de la base de la pirámide. Ahora, de todas maneras, eso requiere muchas cosas, ¿no? En principio, de algún modo, instruir a la gente que va a utilizar esto, sobre todo a los que son destinatarios del producto, instruirlos en cómo se utiliza. Por supuesto, en nuestra página web, solvers.com, o si no, en solverspagos.com, está toda la explicación, pero la verdad es que siempre lo que tratamos es que para el cliente sea muy fácil. De hecho, a veces el tema del pago del sueldo de la empleada, y el cliente se hace lío con el cálculo de horas, y si un mes fue más horas o menos horas, porque solo va una vez por semana, y el cliente no sabe si debe darle fijo, eso variando. Bueno, entonces, en nuestra página está todo resuelto. Hay una calculadora online, que es totalmente gratuita, que el cliente carga los datos que son requeridos, cantidad de horas, cuánto le paga por horas, si le paga viático y cuánto, y se le calcula todos los meses cuánto debe pagar. Incluso ahí mismo puede confeccionar el recibo de sueldo, y bueno, como te contaba recién, el tema del pago lo automatiza Solvers. Así que está pensado... ¿Automatiza de qué forma? Bueno, debita de una cuenta bancaria que el cliente nos provee, él dice que quiero que le paguen y saquen el dinero de esta cuenta, abre una cuenta sueldo para la trabajadora, y todos los meses debita el sueldo, deposita el sueldo. Ahora, ¿no es contraproducente esto? Es decir, sobre todo para la gente que necesita el dinero aquí y ahora, ¿no? O sea, este es un pequeño problema. Bueno, vos sabés que hay un poco... No, no, te cuento desde nuestra experiencia. Porque si bien a veces es un tema que las puede asustar, hay una realidad, que ellas muchas veces estén acostumbradas a cobrar por día, no quiere decir que sus gastos están divididos necesariamente a lo largo del mes. Como todos, a principio de mes se concentran algunos gastos, como podría ser un alquiler, alguna cuota de algún servicio. Entonces, es cuestión de también educar en esta metodología financiera de recibir el mismo dinero todo a principio de mes o día por día. Lo único que cambia es que nos podemos organizar mejor. Entonces, ese alquiler que necesitamos pagar a principio de mes, vamos a contar con todo el dinero para hacerlo y lo que nos queda ya sabemos que es, bueno, con lo que contamos para los gastos del mes, por ejemplo. Eso por un lado. Y por otro lado, estos servicios financieros que te cuento que ofrecemos en Solvers, que son créditos para empleadas domésticas, que insisto, no necesariamente para las que están actualmente trabajando a través de Solvers, sino para las mujeres que se desempeñan en el sector, para las empleadas domésticas. Y son créditos que bien las pueden sacar de una situación de emergencia, como podría ser, no sé, algún tema de salud o algún electrodoméstico fundamental que no funciona, que se rompió. Entonces, en Solvers, como conocemos bien el rubro, podemos prestar a las mujeres que trabajan en este sector conociendo bien sus posibilidades de pago. Claro. Exacto. Con condiciones que no las asfixien, con requisitos que ellas puedan cumplir. Y lo que es más importante, que les permitimos ir construyendo dentro de Solvers su historial crediticio. Entonces, si bien arrancan con créditos de 2.000, 3.000 pesos, hoy tenemos mujeres que ya están solicitando créditos de 10.000, 15.000 y 20.000, porque han demostrado en el tiempo que son personas con buen comportamiento crediticio. Y no lo podrían haber hecho en otra organización. Les hubiera costado mucho conseguir este financiamiento en cualquier otra institución. ¿Cómo llegan a este tipo de mujeres que en última instancia no tienen contacto permanente con la computación y de algún modo van, trabajan, llevan el pan nuestro de cada día? Entonces, ¿cómo llegan a establecer esta conexión? Bueno, el smartphone es nuestro aliado principal. Claro. ¿Te sorprenderías? Yo, de hecho, me sorprendo como a lo largo de estos años, desde 2013 hasta hoy, ha mejorado la capacidad de todos, de las trabajadoras domésticas en especial, porque conozco el sector, en el manejo de la tecnología del smartphone. Todas saben bajarse la aplicación, es muy sencilla de utilizar, entonces pueden buscar ahí las ofertas de trabajo, entienden cómo postularse, más allá de que reciben una capacitación en Solvers. Ellas, para llegar, se tienen que anotar, después nosotros las convocamos a una entrevista, donde las capacitamos, les enseñamos cómo funciona, les pedimos documentación, etc. Pero no representa mayores dificultades. Y el otro aspecto fundamental que tiene que ver con el servicio en particular y la responsabilidad que les cabe a ustedes por la eficacia, la conducta, la honestidad del que van a recomendar. ¿Y qué es lo que tiene que pagar el que les pide a ustedes el servicio? Bueno, el cliente lo que paga es una reserva por única vez cuando solicita a la persona. Así que Solvers le recomiende a una persona con determinadas características. Y luego todos los meses lo que tiene que pagar el cliente ya es el trabajo, ¿no? A la empleada. Absolutamente. Por supuesto, porque ahí Solvers ya no participa a menos que el cliente decida pagarlo a través nuestro por Solvers Pagos, como te decía. Cuando nosotros entrevistamos a las candidatas, bueno, ellas tienen que completar una serie de formularios con información personal, con referencias comprobables que luego validamos. Tienen que tener certificado antecedentes penales y una serie de requisitos como en cualquier otro trabajo, pero esto es para incorporarse a la plataforma como una trabajadora activa, ¿no? que podría buscar trabajos. Pero una vez que ya está activa, esa trabajadora que ingresó a la plataforma puede tomar un trabajo. Solo uno. Y solo en la medida que ese primer trabajo recibe una buena calificación, esa persona va a poder acceder a otro trabajo. Y así, y en la medida que sus calificaciones sean buenas, que el cliente esté conforme, diga, sí, recibió el servicio, sabía hacer lo que necesitaba, etcétera, esa persona va teniendo sus posibilidades en la plataforma y cada vez va tomando más trabajos. Ahora, ¿cuánta cantidad de gente tienen ustedes, si se puede decir, llevar un número de gente que está utilizando el servicio? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos, por un lado, las empleadas que utilizan el servicio, que tenemos cerca de 200, o sea, más de 250.000 inscriptas, por supuesto, no todas ellas activas, sino inscriptas, que también va cambiando en los países, ¿no? Estamos hablando de nuestro país en particular. Argentina es donde tenemos la mayor cantidad, pero de esas 200.000 activas, debemos estar, es decir, que están trabajando con algún cliente que consiguieron a través de Solvers, puede ser cerca de 18.000 en este momento. ¿Qué apuntan fundamentalmente? Bueno, hoy nuestro foco está puesto en poder ofrecer estos productos financieros, ¿sí? A todas las mujeres de la base de la pirámide. Hoy realmente estamos trabajando fuerte en este sentido. Inclusión financiera y servicios financieros adecuados, saludables, para las mujeres de la base de la pirámide. Por supuesto, continuando con el Marketplace, con este sitio que permite encontrar empleadas para quien esté buscando. Pero bueno, ese es nuestro foco, hacia ahí vamos. Hemos recibido hace poco un apoyo importante del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, justamente por este proyecto de inclusión financiera en mujeres de la base de la pirámide que estamos llevando adelante con Solvers. Así que ahí apuntan hoy nuestros esfuerzos. Mi estimada y nunca bien ponderada Vera, ojalá que tengan mucho más éxito de lo que tienen y volveremos a charlar en cualquier otro momento. Bueno, Bárbara, muchas gracias. Gracias por venir. No, por favor. No se vayan, tengo otra nota para compartir con ustedes. No se vayan, 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 no se vayan,